El gobierno de la Ciudad de México publicó la licitación pública nacional para contratar a la empresa que operará durante los próximos 33 años la planta de termovalorización. La licitación es para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de dicha planta de aprovechamiento de poder calorífico. El documento detalla que la planta estará ubicada en la zona del Bordo Poniente y que para tal efecto se realizan los trámites correspondientes ante la Autoridad Federal.